Los últimos fines de semana del año están en marcha y así como se termina el 2021, también concluyen los eventos deportivos, tales como la Liga MX, que este domingo conocerá a su nuevo monarca. Atlas está a 90 minutos de lograr una hazaña en su historia para dejar atrás 70 años de sequías y poder tener en sus vitrinas su segundo campeonato en la historia. Tras el duelo de ida que se celebró en el Estadio Nucam, será el Jalisco el que recibe el partido de vuelta, el cual arranca a las 20 horas con 15 minutos. Si León logra el título, estaría llegando a nueve campeonatos. Pero en la Liga Femenil también hay actividad al tener este viernes los partidos de ida de las semifinales. En minutos, las rayadas se medirán al Atlas en Guadalajara, duelo que comenzará en punto de las 11 de la mañana, abriendo el telón de los duelos de ida de semifinales del Grita México Apertura 2021. Tigres Femenil también tiene su compromiso este mismo viernes, pero ya será por la noche. Enfrentándose a la América en el Estadio Azteca, las Amazonas llegan como amplias favoritas a este duelo, tras haber goleado 8 por 0 en cuartos de final a la máquina del Cruz Azul. Otra temporada que llega a su fin es la Fórmula 1, la cual celebra la última carrera del año. El Gran Premio de Abu Dhabi será testigo de cuál será el piloto que resulte campeón del año. Un cierre espectacular que sin duda nos deparará una carrera llena de estrategia y adrenalina no apta para cardíacos, ya que Lewis Hamilton y Max Verstappen arrancarán empatados en puntos. Para Checo Pérez, este domingo será concluir con broche de oro la mejor temporada en su carrera profesional. Y aunque difícilmente puede colocarse en el tercer lugar general, puede amarrar el cuarto puesto de la clasificación de pilotos. En la NFL, el domingo por la noche nos tiene deparados dos grandes encuentros. El primero de ellos, por lo añejo, el duelo más viejo de la liga, Green Bay ante Osos, y simultáneamente se vivirá un encontronazo en Los Ángeles entre Cardenales y Rams. Pero tampoco se puede pasar desapercibido el encuentro a las 15 horas con 25 minutos entre Tampa Bay y Bills de Búfalo. Estos son los eventos imperdibles, así que hágales un lugar en su apretada agenda decembrina, si no puede arrepentirse.